Llego Nicky, el inconfundible, siempre mato con un flow terrible Que tú le metes, eso es increíble, cambia el que te escribe Porque es predecible, su letra no sirve Ahora va a lucirme, tiene que huirme O si no, huirme de la calle firme Quiero convertirme en un fucking moot Y borrar este rostro, feo pa' la foto Esto es de nosotros, tú ni aquello que me traigan otro Siempre tiro duro como el coto, como los azotos Ya los tengo votos, con el culo roto, fácil los derrotos Que se recojan, llegó el terremoto Formo el alboroto, en el billo floto Pa' los copilotos, ya llegó el piloto Y abran paso, llego a las cincuenta Nicky, me dio el pase pa' quemar la malla Estos guardi que son cabras Y al final los tengo a todos tirando toallas Tú no eres la muralla china Tu ropa son china, yo soy la muralla Todo lo que tengo es caro, por eso no paro Karol me votó, ahora quiero una Mariah Más vos vos, Lady Legend como Rick Ross Innovando como Chris Cross Vieja buena como D-Noise A vos Baja que te rompe la espalda Donde yo llego tengo pila de nalga Porque yo ando como Antonio Bandera pa' cuando tú salgas Ron, con la guitarra de Luis Vargas Si no te compare que tú no me llegas Manín, tú estás claro que aquí no hay fallo Tengo dos babies esperando un medallo Papi, tú lo sabes que aquí no hay fallo Esto es de King a King Aquí no hay fallo This is from King to King Aquí no hay fallo Negrura de Scandilan Flow vengativo a los Candyman Horniman con Pantyman La hierba me llega de Michigan Y mi palabra es un contrato La que tú quieras hace rato le di Yo no quiero modelo de TV La modelo de TV desean mi CD Y click-clap Te apago la luz porque yo tengo el dicta El cuerpo rayado como whiska Tu jeba moja con mi cispa Parejo una moto de tierra Estoy pisando todo el que venga con guerra Tú me escuchas y de una vez te encierra Porque mi garganta corta como sierra Ahora vuelvo y no tengo reversa Revié la defensa Disculpa la ofensa Porque estoy soltero Bella quiere inmensa Para qué sonido Si yo soy la prensa Y la compi ya la tengo tensa Tu contrato es como una trenza Amarrado como un 360 Ni que está con Sony Pero es un universo Tanto rato Matando a estos novatos Mi beso es droga Moviéndolo como un narco Mi propio avión y un barco Llenando todos los barcos El banco no lo desfalco De las baby soy el tarco No te compares que tú no me llegas Manín, tú estás claro que aquí no hay fallo Tengo dos babies esperando medallas Papi, tú no sabes que aquí no hay fallo Esto es de King, aquí Aquí no hay fallo This is from King to King Aquí no hay fallo Giorgín, aquí no hay fallo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.